Hola, aquí otra vez les estoy informando, escuchen esto, se vive un clima de extrema tensión ahorita mismo, todo es alrededor de la posibilidad de un ataque de Irán a Israel, se ha conocido hace poco que efectivamente 11 aviones británicos europeos habrían aterrizado en Bengú, en el aeropuerto de Tel Aviv, estuvieron una hora y media, y allí al parecer supuestamente se habrían llevado o habrían evacuado a distintos ciudadanos extranjeros, viendo la potencialidad de un conflicto en la zona, pero no es el último elemento importante que debemos de resaltar, Irán advierte ahora mismo a todas las aerolíneas civiles de todo el mundo que eviten ya su espacio aéreo debido a maniobras militares, Egipto dice que Irán ha avisado de no sobrevolar su espacio aéreo por maniobras militares, las autoridades egipcias, y esto es una información de la EFE que está reportando en las últimas horas, las autoridades egipcias han sido avisadas por Irán de que las compañías del país deben de evitar sobrevolar el espacio aéreo iraní en la madrugada de este jueves, durante un periodo de 3 horas por maniobras militares, el Ministerio de la Aviación Civil anunció que las autoridades iraníes avisaron a todas las compañías aéreas civiles que sobrevolan el espacio iraní de que realizarán maniobras militares, mañana 8 de agosto en Terán de 4 y 30 a 7 y 30 hora local y igualmente avisó de que las autoridades iraníes dieron el mismo aviso para las 11 y 30 a las 14 y 30 de este miércoles, es decir de 8 a 11 de el mismo día. Para garantizar la seguridad de los pasajeros de los aviones egipcios y aplicar los estándares internacionales al respecto, las autoridades de la Aviación Civil Egipcia emitieron un aviso a todas las aerolíneas egipcias de no pasar por el espacio aéreo iraní durante horarios mencionados para evitar cualquier peligro que afectaría la seguridad de los vuelos, se apunta en el comunicado. Anteriormente, una fuente oficial del gobierno egipcio reportó la misma información pero con menos detalles a la televisión oficial egipcia Al Qaeda News, cercana a la inteligencia del país aéreo, pero por otro lado medios especializados en aviación aseguraron hoy que Egipto había metido una nota de alerta a los aviadores de cualquier peligro en la ruta para evitar el espacio aéreo iraní entre la 1 y las 4 de esta madrugada del jueves, sin dar más información. Este aviso se produce en un momento en el que Israel aguarda una respuesta de Irán después de que un ataque que fue atribuido al Estado judío eliminara en Teherán al líder del buro político del grupo palestino Amas Ismail Janille la semana pasada. El pasado abril, cuando Irán lanzó su primer ataque a Israel como represalia a la acción contra la destrucción del consulado iraní en Damasco, Jordania fue el país en cerrar el espacio aéreo. Hasta el momento la aviación civil Jordana no ha reaccionado ante esta información según la agencia de noticias F. Y cuidado con lo que se está viniendo. También alrededor de Israel medios occidentales están diciendo que se abastece de sangre en un subterráneo, en un búnker fortificado, dicen las Reuters, en previsión a lo que ellos ven como una posible guerra que se va a iniciar esta misma noche a las 12 de la noche. Es el momento clave en el que el mundo espera que Irán lance un ataque. Vamos a ver cómo es la magnitud de esta acción, de este ataque. Ha dicho Irán en los últimos días que quiere un ataque potente pero que no quiere una guerra total y un Putin desde Rusia pidiendo prudencia con la población civil a Khamenei. Pero todo lo que se va viendo es una importancia bastante dura alrededor de lo que se podría empezar hoy a vivir en el Oriente Medio. Esperemos que las próximas horas sean cruciales para que la mediación diplomática consiga evitar la guerra. Pero ahora mismo encima de la mesa está, como les decimos, ese ataque de Irán diferente al que sucedió hace meses. Y ojo, lo que se podría plantearse es un conflicto abierto en todo el Oriente Medio, en el espacio aéreo de Irán, que se va a cerrar todo el día de lo que está diciendo Sky News a esta hora, todo el jueves, desde las 12 de la noche del espacio aéreo. Irán advierte a las aerolíneas civiles de todo el mundo a que eviten por maniobras militares, entre comillas, ya que su espacio aéreo está en tensión máxima ahora mismo alrededor de cómo puede escalar toda esta guerra en Medio Oriente. Con este ataque que llegaría desde Irán esta misma noche hay tensión total en Oriente Medio y en el conjunto de la diplomacia del mundo, pues se están haciendo todos los esfuerzos ingentes para evitar que haya una escalada. Y ojo, porque según el informe de varios funcionarios iraníes, estarían en profundas conversaciones con líderes iraquíes y jordanos para obtener ese permiso para usar su espacio aéreo para ataques con misiles y aviones no tripulados. Esto como parte de la respuesta militar de Irán contra Israel después de la eliminación del líder político del grupo Amas en Irán, estamos hablando de Ismail Hanije, Irán podría prestarlo, mientras que Jordania, al parecer, estaría optando por la defensa a Israel, lo que en su defecto se estaría tornando esto en una dificultad para el país persa y para este ataque directo los misiles y drones tendrían que atravesar los cielos de Irak y Jordania, lo que le implica a la diplomacia de Irán necesitar ese permiso para poder atacar. Países que presentan su espacio aéreo contra un país de Occidente es considerado cómplice, por lo que esto estaría impidiendo un poco esa maniobra de Irán por lo pronto. Y ojo, porque en Israel está toda la tensión al frente en esta inminente respuesta. Algunos funcionarios de Israel creen que Irán tiene algunos puntos importantes para atacar como objetivos en Israel. Incluyen símbolos del gobierno, la ANC y la oficina del primer ministro de Jerusalén. Se incluyen los centros de mando militar, el cuartel general de la CFDI en Tel Aviv, así como otras bases militares y aeródromos. Y se habla de centros de inteligencia, así como también la estructura de Israel, así como centrales eléctricas, puertos y aeropuertos, depósitos, combustibles, depósitos de amoníaco, inclusive se habla de carreteras. Sin embargo, es poco probable por la represalia que se obtendría por parte de Israel. Todo esto en tensión total y esperamos que la diplomacia haga su magia en las próximas horas para evitar una guerra a mayor escala en el Medio Oriente. Hay que orar, hay que orar para que esto no se produzca. Bueno, muchísima atención también porque esta noticia es importante. En las últimas horas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con el presidente de Irán, Mazov Pekesian, y el presidente persa afirmó que la eliminación del jefe de Amas, Ismail Hanije, por parte del país hebreo en suelo iraní, es un intento israelí de avivar aún más el conflicto en Oriente Medio. Según la información que estamos extractando de diarios eslavos como RT, Irán dice que está comprometido con la paz y la seguridad, pero se reserva el derecho a reaccionar ante el vil asesinato cometido por Israel en suelo iraní contra el jefe de Amas, Ismail Hanije, fue lo que declaró este miércoles el presidente de la República Islámica, Mazov Pekesian. La declaración se produjo durante una conversación telefónica, esto fue a nivel telefónico, con su homólogo francés Emmanuel Macron, quien, bueno, estaba realizando lo que se llama el lobby oficial o diplomático para amansar un poco las tensiones. Pero le expresó el presidente de Francia la preocupación por el aumento de las tensiones en la región. Macron le pidió a Irán que mostrara moderación y Pekesian, por su parte, afirmó y mantuvo su postura de que la eliminación de Hanije, que se encontraba en Irán como invitado oficial, es un intento de avivar aún más el conflicto en la región. Cito la declaración del funcionario iraní. La República Islámica de Irán considera que evitar la guerra y esforzarse por establecer la paz y la seguridad mundial son sus principios fundamentales. Sin embargo, el marco de los tratados y las leyes internacionales nunca permanecerá en silencio ante las violaciones contra sus intereses y su seguridad, le dijo al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Asimismo, le mandó una severa crítica al norte y a sus aliados por apoyar el genocidio y los crímenes cometidos por Israel en lugar de condenarlos y expresó descontento por el hecho de que inviten a países que han sido blancos de tales acciones a abstenerse de responder y de practicar la moderación. Según el funcionario, Estados Unidos y los países occidentales apoyan a un régimen que no se adhiere a ninguna ley ni norma internacional y no se abstiene de ninguna acción criminal en la región adoptando un enfoque contradictorio y ambivalente. Tras el asesinato del líder del movimiento palestino en Teherán, el presidente iraní prometió que hará que los terroristas ocupantes se arrepientan de su muerte. Por su parte, el sábado del cuerpo de la Guardia Revolucionaria manifestó que el país hebreo estará resueltamente a dar la respuesta a esta acción y que será un castigo severo en el momento, lugar y calidad adecuado.